El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad causó un enorme revuelo en la conferencia de la ONU sobre el racismo en Ginebra al arremeter contra Israel. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, recurrieron a la agresión militar para privar de tierras a una nación entera bajo el pretexto del sufrimiento judío. Enviaron emigrantes de Europa, de Estados Unidos y de otras partes del mundo para establecer un gobierno absolutamente racista en la Palestina ocupada. Sus palabras provocaron la salida de los europeos presentes en la sala y el enojo de varios manifestantes. La conferencia busca sentar las bases de un plan internacional para luchar contra el racismo y la intolerancia.